¿Cuenta en las leyes? Cuenta Si ustedes han tenido la oportunidad de estar en el recorrido de leyendas, esta es su última oportunidad Haremos nuestro último recorrido de leyendas Muy bien Déjenme comentar La gente no sabe que las almas a veces son negociables Estamos trabajando para el bien y para el mal Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en las fuentes de la zona 1 Los hombres que agarraban fiesta y regresaban a sus hogares Con un par de copas en la cabeza Así que tengan cuidado Caminaban por los callejones de la zona 1 donde estaban las fuentes con ese ruido de agua En aquel silencio, en la zona 1, caminaban los caballeros y se percataba en el fondo una imagen, una silueta de una hermosa mujer Los caballero, los caballeros se acercaban y con tal de colmo de atorcogear a la dama se acercaban dulcemente Ellos no sabían lo que se acercaban Ellos no sabían lo que se desesperaban Se acercaban Y me decían Y me decían hermosa dama Que veían sus siluetas desde lejos Que hermosa cabellera Podría yo Al voltear Su hermosa cara O ese era el pensar del hombre Se percataba que tenía una cara de caballo Porque esto significaba que era un demonio Que absorbía almas Los caballeros ya no aparecían en el fondo del barraco Así que caballeros Si a usted le gusta el trabo Las fiestas Y otras cosas Tengan cuidado Porque se les puede aparecer la ciguanaba Muy bien Vamos a la próxima Acorten Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué gusto verlos! No saben quién soy, ¿verdad? Ni yo tampoco sé quién soy Lo que sí les puedo decir Es que siempre van a haber almas buenas Y van a haber almas malas Y hay que saber detectar cuál es el bien y cuál es el mal Hay almas que te pueden empujar A crear lo que tú deseas Y por eso es que la magia es delicada Tenga cuidado con la palabra La palabra tiene poder Y todo lo que ustedes decreten Se hará realidad Ustedes no se dan cuenta Pero entre su fuera de su aura Entre el ambiente Hay siempre bichos Que cuando ustedes se quejan Los atrapan En Harry Potter funciona Nunca nos damos cuenta cuáles son los bichos que nos atrapan Las envidias Los decretos La mala vibra Y nos va bajando de frecuencia en frecuencia en frecuencia en frecuencia Hasta creer que no estamos bien Estamos en un hoyo Así que limpia su cuarto Hagan el bien y no miren aquí Y es algo muy interesante Nunca se dejen enamorar De alguien que no conocen Porque existen leyendas muy fuertes Pero para que contarles yo Mejor que nos cuente Un poco en noches En noches de luna Una bella dama Una bella dama espera La bella dama Empieza a cantar Empieza a enamorar Y ella Y ella Una mujer de cabello largo Le hace trenzas muy pequeñas Esa noche Ella queda enamorada Ella queda enamorada Le hace trenzas muy pequeñas Le hace trenzas a las colas de los caballos Del sobrerón desaparece esa noche Robándose el alma de la bella dama Desapareciendo Llevándose poco a poco El amor de una mujer Unos dicen Que es un niño Otros Otros cuentan Que esa noche Vieron un duende Cerca del balcón De María Pero yo podría contarles Y afirmarles Que el sobrerón Es el mismo demonio Demonios Ángeles Santos Almas Libras Solo de quien lado están Y a ustedes Que les gusta La verdad Vamos Venga Apuntándome Almas Vamos a la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! ¡Oh! ¡Vuelve la alma! ¡Vuelve la mercado! ¡Vuelve nosotros aquí! ¡Anazón! ¡Pero que nosotros somos una cita de almas! ¡Porque estamos en el día! ¡Ahh! Todos deberíamos de entender que los cuerpos aparte de alimentarse de alimentos también nos alimentamos de lo que vemos también nos alimentamos de las energías también alimentamos de lo que le damos importancia y no le damos importancia todos deberíamos de aprender que todo esto al final no sabemos si es real no sabemos que es bueno y que es malo lo que si sabemos es que la magia existe todos podemos hacer magia y todos podemos hacer bien y todos podemos hacer mal por eso es que lado de lobo tu alimentas si el lobo negro o el lobo blanco esto le pasó a un conocido hace mucho tiempo la leyenda del cadejo dicen que hay cadejo bueno y dicen que hay cadejo malo que hay cadejo blanco y cadejo negro que está allí y está allá y que todos los que somos buenos tenemos algo de malo y todos los que somos malos tenemos algo de bueno hay que cuidar mucho esta la simbología lo que si es cierto es que cuando las personas en los pueblos se toman de mas puede pasarles algo interesante porque puede ser que un perro sea bueno o sea malo pero porque contarlo yo mejor que lo cuenten los que lo han experimentado ustedes conocen la leyenda del cadejo pues es un perro un perro negro con ojos brillantes como el sol él es el único que acompaña a los borrachines que andan por las calles reambulando en la madrugada eso si ese perro negro ese perro negro los acompaña a todas sus casas así que el día de hoy ustedes tengan mucho cuidado en no pasarse de traguitos porque les puede aparecer el cadejo dice que cuando se te aparece el cadejo blanco no hay que tener ningún miedo porque te puede llevar a casa a salvo pero cuando te aparece el perro negro hay que tener cuidado porque en lugar de llevarte a tu casa te puede llevar al inframundo el inframundo el inframundo vamos a seguir y ya de tres momentos termina nuestro recorrido el inframundo el inframundo el inframundo ¡Gracias! 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 Les voy a dar un tip de este mundo, de esta dimensión 3D. Cuando ustedes se acerquen a diferentes portales, por ejemplo, Ticaya, Sao Chao Pei, lugares donde hay naturaleza, y vean ciertos tipos de portales como estos, porque estamos a punto de cambiar de escenario. Siempre pidan permiso, siempre respeten la naturaleza, porque ellos los pueden proteger o se los pueden llevar. Así que vamos a pedir permiso y vamos a cenar. ¡Ven! 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 El yoga está cerca. ¡Ven! El yoga está cerca. ¡Ven! 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 ¡Ay, esposo! ¡Ven! Veníte, venítele. Ok, no sé, pero bueno. Es interesante, porque a nosotros los seres humanos... No puedo hablar conmigo. Les gusta sufrir de más. Ven, ahí está. Hay unos refranes muy interesantes que dicen que el ser humano se estresa tanto por el pasado, cuando ya pasó, que se estresa por un futuro que es incierto. Pero no se dan cuenta que el momento de hoy es el más importante y es un regalo. Por eso se llama presidencia. Así que aprovechen cada día de sus vidas. Y como dice una palabra o un refrán en latín, carpe diem. Aprovechen el día. Haz que sus días sean extraordinarios. Recuerden que la vida puede ser un desierto o puede ser un oasis. Y nunca dejen de creer que las palabras, los sueños y las acciones sí pueden cambiar el mundo. Cuentan la leyenda. Que cuando hay gritos, pueden pasar cosas interesantes. O sea, pero ni aunque no tengan, no está escalofriendo. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde están mis hijos? 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 Gracias.